Buenas tardes, muchas gracias como siempre por estar esta tarde con nosotros en esta segunda parte del ciclo tan importante, creo que es de Fernando el Católico a Carlos V. Esta segunda parte ahora hará la presentación su coordinador, don Fernando Marías, y la primera parte a la que muchos de ustedes vinieron ha sido a Menta, las siete conferencias, coordinadas por don Miguel Ángel Ladero. Pero ambas, todo este gran ciclo, que además es de los más importantes que se ha hecho en España y hacía mucha falta, como siempre, recordar a nuestra historia, verdaderamente personajes como Fernando el Católico y Carlos V, que desgraciadamente se olvida con mucha frecuencia. Pues estos dos grandes ciclos los debemos, y me gustaría dar las gracias en público a nuestro protector, la Fundación Rafael del Pino, cuyo director nos honra hoy con su presencia. Muchísimas gracias en nombre de todos. Tenemos además ya la última noticia, me parece que hay una información, pero por si acaso no lo hay. Hoy mismo ha salido el libro de las primeras, de la primera parte, del ciclo de las siete conferencias de Carlos V a Fernando el Católico. Abajo a la salida lo pueden ustedes comprar, es un precio muy especial que hemos puesto y muy barato, espero que les gustará. El libro es espléndido, como verán, con ilustraciones y también, pues, mil gracias a la Fundación por esta protección siempre generosa y desinteresada. Y doy la palabra a don Fernando Marías para la presentación del ciclo. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Porque estamos conscientes de que la implantación del calendario gregoriano posterior, como ocurre con la Revolución Rusa, pues, transforma los octubres y noviembres. Desembarcó en la vía de Tazones, que es el mínimo puerto que está en la parte más septentrional del mapa. Aquí, desembarcó Carlos de Gante, no le acabó de gustar ese mini, mini villa en la que se encontraba y fue trasladado hasta Villaviciosa, donde pernocto, según nos cuenta, el hogar vital. Desde que en este momento se iniciaba la andadura de un rey extranjero, hacía mucho tiempo que no existía un rey extranjero en la cabeza de la monarquía española. Después habrá que esperar hasta Felipe V de Borbón. La figura no hay que darle mayor importancia a este hecho, sino a la figura de un Carlos I, emperador a partir del año XX y que se va a convertir hasta el año 54, hasta el año 56 o hasta su defunción el año 58, en la cabeza de la cristiandad, en el gran político y el gran militar de la Europa moderna. Como continuación de ese primer ciclo, también bajo los auspicios y la protección de la Fundación Rafael del Pino, que dirigió don Miguel Ángel Ladero Quesada, de Felipe el Católico, Carlos V, pues la Academia ha tenido la distinción de pedirme que organizara esta segunda parte. Arte e historia, en el sentido de que se intenta no exclusivamente hablar de arte desde un punto de vista de formalismo histórico-artístico, sino hablar de arte e historia conscientes de que hay otras formas de contar la historia que pueden ser no literarias, no poéticas, no discursivas, sino narraciones gráficas y, hasta cierto punto, pensar que el arte como narración gráfica es también, diríamos, un constructo, en principio, historiográfico. Desde ese punto de vista, vamos a empezar con lo que sería insenso estricto, pues, historia y literatura, la imagen de Carlos V, primera conferencia que corre a cargo de distinguida colega, doña Carmen Sanzallanz, que no hace falta, es perfectamente presentable y yo lo haría con muchísimo gusto, pero no le ahorraré, no le quitaré un solo minuto de su propio discurso, catedrática de Historia Moderna de la Universidad Complutense de Madrid, miembro de esta corporación, tesorera en la actualidad, y que nos lleva por esas sendas de convertir en un tesoro también económico a esta Real Academia de la Historia. Por lo tanto, le doy nada más que pasarle la palabra. Muchas gracias. Muy bien, pues, muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias a la señora directora, a don Fernando Marías, a nuestro protector, que nos honra con su presencia hoy. Y voy a pasar, efectivamente, enseguida a hablar de lo que me ha traído hoy aquí, que es de historia y literatura vinculado con la imagen de Carlos V. Decía el humanista sienés Francesco Patrici, en su obra De Regno e Regis Institutione, publicada por primera vez en latín en 1519, cuando Carlos V estaba a punto de cumplir 20 años, que el gobernante no debía pretender dejar para la posteridad la imagen de su cuerpo, sino la de su virtud. Y ponía como ejemplo de conducta al rey de los lacedemonios, a Gesilao, que nunca consintió que pintores o escultores a los que él llamaba artífices los sacaran al natural, ya que estimaba en mucho más dejar memoria de los hazañosos hechos que de su imagen. Patrici concluía su argumento afirmando que, mientras el afán por reproducir el rostro y el cuerpo era de ricos, lo otro, es decir, el relato de las hazañas, era de buenos. Esta opinión chocaba con la de teóricos de raíz neoplatónica como Diego de Sagredo, que fue precisamente el encargado de diseñar las arquitecturas efímeras y los arcos triunfales de Carlos V para su real entrada en Toledo en 1525, que consideraban fundamental dejar memoria de las personas y cosas pasadas en monumentos y esculturas. Y, por ello, añadía que no tienen mucha razón los que dicen que es vanidad, para finalmente atribuir a estas obras, en su famoso diálogo Medidas del Romano, publicado en Toledo en 1526, una función moralizadora, pedagógica y ejemplarizante. Semejante disparidad de opiniones muestra que en el siglo XVI se produjo un intenso debate acerca de cuál era el medio de expresión más apropiado para preservar y legar a la posteridad la reputación personal y la memoria de los hechos que, por el mérito de los que los habían protagonizado, no podían ser olvidados. Pero la posición de Diego de Sagredo, primer difusor de las ideas de Vitruvio, no era exclusivista respecto a los modos de perpetuación de la memoria. Consideraba complementarios ambos medios y ya era así desde el siglo XV, cuando Alonso de Cartagena ponderaba la utilidad de las imágenes en tratados genealógicos, porque, según decía, a la memoria más fuertemente ayudan que la desnuda escritura. Por tanto, palabras e imágenes desempeñaban en realidad funciones complementarias y no alternativas, de manera que podemos decir que ambas pertenecían a un mismo mundo, el de la construcción de la fama. Una fama que, en el caso que nos ocupa, hablaba del modo en que se presentaría a las generaciones futuras los hechos y los logros del emperador Carlos V. En la elaboración de la reputación imperial, sabemos que sus consejeros crearon una sofisticada maquinaria de construcción de imagen que se encargó de diseñar y de supervisar a lo largo de su vida no solo los resortes y los relatos de sus hechos, acogiendo los servicios de artistas y también de letrados, sino buena parte de los aspectos de su propia vida, incluido su corte de pelo, a lo romano a partir de su elección en 1520. Tan importante trabajo no podía quedar circunscrito solamente a la pintura, el ceremonial, la escultura o la miniatura. Las crónicas o la poesía encomiástica e incluso la literatura de ficción formaron parte de la construcción de su fama. Con respecto a la tarea abordada por los letrados, que es lo que decía al principio que me ha traído hoy aquí, fueron los cronistas oficiales los que, de un modo evidente, estuvieron encargados de asumir el trabajo. En las cortes ibéricas ya habían surgido cronistas oficiales en el siglo XIV, cuya función básica consistía en conservar y en transmitir la memoria de los reyes y, por añadidura, las de los reinos en general. Lo que se pretendía preservar cambió a lo largo de los siglos, pero normalmente se mantuvieron algunas particularidades. Entre ellas, la de mostrar la capacidad de justicia del rey, su buena relación con los pueblos que gobernaba, su sabiduría ancestral tanto humana como cristiana y la facilidad para diferenciar auténticamente a los hombres y comprenderlos en sus necesidades. Desde principios del siglo XVI se impuso, además, en estos relatos, la descripción y los comentarios sobre lo que sucedía fuera del territorio europeo, es decir, la narrativa sobre la expansión ultramarina con sus series de hazañas dignas de ser recordadas, que también engrandecían al monarca y a la época en la que ejerció el poder. Ninguno de estos aspectos quedó descuidado en las semblanzas construidas alrededor de la persona del emperador. Pero, sobre todo, la imagen elaborada por los humanistas utilizó, de un modo muy eficaz, el lenguaje alegórico y mitificador de los modelos de la antigüedad clásica, y también los ideales caballerescos codificados por la cultura renacentista. Ya Erasmo, en la Educación del príncipe cristiano, obra que dedica al emperador, proponía una imagen ideal de buen gobernante y defendía que debía vestirse, cito literalmente, con el atavío que es más digno de un príncipe tan sabio y grande, haciendo algo que beneficie a la República. Por tanto, la acción de hechos trascendentes para los súbditos era una de las cualidades que debía adornarle, y a la hora de proponer ejemplos de conducta, proponía a aquellos que eran capaces de dominar sus impulsos. En concreto, apelaba al caso de Estipión. La capacidad ejecutiva debía ser otra de sus cualidades, y en ese caso, Darío era el modelo en el que debía mirarse, pues fue uno de los grandes organizadores de imperios en la antigüedad. Un Darío que, iconográficamente, solía aparecer muchas veces sosteniendo una granada, símbolo de la diversidad dentro de la unidad, y que ya había sido adoptada por el abuelo de Carlos V, por Maximiliano I, cuando quedó retratado por Durero. De modo que los varios grabados del joven Carlos V, sosteniendo ese atributo, no eran más que una continuación de aquella tradición. Vemos, por tanto, cómo desde los espejos de la antigüedad clásica, la acción, la contención y la gestión de la diversidad de los dominios eran tres de las capacidades que debían adornar a Carlos. Unas capacidades que tenían que quedar encajadas en la construcción de una biografía heroica completa, que comenzaba en el mismo momento de su nacimiento. Para los cronistas de Carlos V, es decir, para los historiadores oficiales del emperador, a la hora de configurar esa biografía modélica, los primeros años de la vida del monarca presentaban importantes lagunas, con respecto a los hechos que protagonizó. Y por esta razón, solían quedar cubiertos con una exposición tradicional de sus virtudes y de su especial valía, con la relación de indicios que auguraban su destino heroico. Fue muy consciente de ello, por ejemplo, el humanista Pedro Mesía, cronista del emperador desde 1548 y autor de la historia imperial y cesarea, en la que recogió la vida de todos los emperadores de Roma, desde Julio César al emperador Carlos. En esa obra había lugar para las fabulaciones mitológicas en la postulación de los orígenes del héroe. Y por eso, una vez repasa en su relato las líneas genealógicas española y austriaca, presenta del siguiente modo el lugar de nacimiento de su biografiado. Dice, nació en la grande y muy insigne ciudad elegante de Flandes, la cual, según los historiadores bravantinos, fue fundada por Julio César, el primero de los emperadores. Era, por tanto, una temprana alusión, de entre las muchas que el cronista va a hacer en su obra, a la pretensión de ligar la figura del nuevo paladín de Occidente con el prestigio de la Roma clásica. También, el uso de los esquemas legendarios resultaban muy útiles para esta construcción y aparecen cuando se describen las dificultades reales que tuvo la corona española a la hora de lograr un heredero. En esos casos, el cronista buscaba apoyos en la historia bíblica, sobre todo en el libro de David, y también exploraba señales extraordinarias al narrar las circunstancias de su nacimiento, propias también de héroes tradicionales. Como observó Ranke, siglos más tarde en su trabajo sobre los cronistas del emperador, en el caso de Carlos V, todo parecía confabularse para presentarlo al modo de los héroes antiguos que pasan desapercibidos en su niñez, pero sorprenden de súbito con la estela de sus hazañas. Estas son las palabras literales de Ranke. Del mismo modo, los cronistas describían sus características físicas. Características físicas que dejaban adivinar un claro entronque con el ejercicio retórico de la Descriptio Personarum, en la que el elogio de la belleza externa está siempre vinculado con las virtudes del espíritu. Se insistía, por tanto, en los rasgos positivos y en la proporción del justo medio en su físico. También se daba una interpretación matizada de determinadas peculiaridades fisionómicas que podrían dar pie a juicios negativos, sobre todo por ser extremas, y casi siempre se entroncaba de nuevo y sistemáticamente con los emperadores romanos, dato que se repite en todas las semblanzas y especialmente en las que describen su aspecto en la coronación de Bolonia, lugar al que se aludía casi siempre como la Nueva Roma. Así, Prudencia de Sandoval, sigo aquí, dice del emperador al describirlo en aquella magna circunstancia de la coronación. Dice, «Gustaban mucho todos de considerar el rostro grave y varonil del César, el color plateado de su delicada tez, cubierta de una mesura hermosa y grave, la nariz corva, un poco levantada de en medio, que suele ser seña de magnanimidad y grandeza, como se advirtió antiguamente en Ciro y en los otros reyes de Persia. Llevaba tras sí a todos los circunstantes con el mirar de sus ojos garzos, vergonzosos, con los cabellos un poco crespos y la barba entre roja y rutilante de color de oro muy fino. Dávales mucha gracia y majestad el cabello cortado en derredor a manera de los antiguos emperadores. Sobre todo, notaban el labio inferior un poco caído, como los tienen de un tiempo a esta parte casi todos los descendientes de la casa de Borgoña, lo cual le añadía antes gravedad que imperfección en su rostro y hermosa figura. Con lo cual, venía en buena proporción el cuerpo de mediana y justa estatura, con la carne que bastaba para que ni fuese flaco ni demasiado grueso. Pero los cronistas se sentían más cómodos y podían centrarse en una exposición más apegada a los hechos cuando relataban las circunstancias vividas en la edad adulta, una vez que Carlos asumió todas sus abrumadoras obligaciones de monarca. Porque esos hechos conformarían la verdadera dimensión de su imagen pública y serían el espejo de todas sus virtudes, además del vehículo propagandístico de sus fines políticos. Ese era el terreno del auténtico relato histórico de los cronistas. Y fue precisamente en este trance en el que el emperador completamente interesado en legar una imagen que a su juicio fuera veraz y le hiciera justicia, tuvo auténticas dificultades para encontrar que alguno de los cronistas elegidos cumpliera satisfactoriamente la tarea. Encargó al menos a seis historiadores que escribieran una crónica imperial de su reinado y parece que ninguno cubrió sus expectativas. Vingulados estos cronistas administrativamente y de forma laxa al Consejo de Castilla, el digno salario de 80.000 maravedíes anuales que se les asignaba les permitía dedicarse con exclusividad a la tarea encomendada con la obligación de redactar al final de cada año una memoria de lo que había acontecido el año anterior. Estos escritos ensamblados serían considerados después la materia prima que servía para elaborar la definitiva crónica imperial. Fue Pedro Mártir de Anglería, íntimo amigo de Gatinar y redactor de la primera historia publicada sobre el nuevo mundo de Orbonovo, uno de los primeros en recibir el encargo de construir la historia de los logros de Carlos en 1520. Sustituía al anterior cronista Gonzalo de Ayora que fue privado de su oficio al sumarse a la revuelta de los comuneros. También recibió el encargo específico de escribir la crónica imperial el dominico Fray Bernardo de Gentile en 1523 cuando ocupó el puesto vacante que había dejado Nebrija el año anterior. Pero su tarea fue decepcionante. Testigo de la primera victoria militar de altura del reinado de Carlos V, la batalla de Pavía, el cronista siciliano sólo fue capaz de redactar un breve panegírico en latín que se basaba en realidad en la relación que el secretario latino Alfonso de Valdés había redactado por encargo de Gatinara. La inectitud demostrada le costó el cargo y fue sustituido en 1526. Sustituido por el franciscano Fray Antonio de Guevara, predicador real, hijo de uno de los consejeros de mayor confianza de Carlos, además de reputado humanista. Gozaba Fray Antonio de una relación personal con el emperador y con parte de los miembros de su corte. Y así estaba en el momento de su nombramiento viviendo en Bolonia y ocupado en la redacción de su libro Áureo de Marco Aurelio y Reloj de Príncipes que publicó en 1529. Quiso en esa obra dar consejos al emperador en forma de ficción biográfica en la que proponía también el ideal de príncipe cristiano. Visitador de las morerías de Granada acompañó muchas veces al emperador siendo ya obispo de Guadís por ejemplo a Túnez y a Roma. Sabemos que cultivó la prosa castellana clásica amena didáctica en sus epístolas familiares. También en su menosprecio de corte y alabanza de aldea. Unos libros que tuvieron enorme difusión en Europa que influyeron en las literaturas europeas porque en los reinados de Enrique VIII, María Tudor e Isabel de Inglaterra hubo imitadores ingleses de Guevara llegando incluso a encabezar un movimiento denominado eufismo que de alguna forma tomó a este escritor como modelo. Pero a pesar de sus altas altísimas capacidades literarias y de su entusiasmo inicial cuando alcanzó el oficio de cronista nunca concluyó la obra de historia que le había encargado el emperador si bien su trabajo sí que sirvió para elaborar crónicas posteriores. Carlos V a partir de 1530 cuando comprueba que la tarea encomendada a Guevara se enfriaba intentó que acometiera la crónica de su reinado el famoso historiador Paulo Llovio que al principio se mostró solícito como lo demostró en su libro publicado en 1532 comentario de Lecose de Iturqui en el que se congratulaba de la victoria sobre los otomanos en Viena en 1529 y en la que alababa literalmente la sinceridad de fe y la grandeza de espíritu del emperador. Carlos pensó incluso en crear un oficio distinto un oficio nuevo que él llamaría el de cronista imperial para contratar a Paulo Llovio pero el acuerdo final no se produjo se dice no se sabe exactamente pero se dice que fue por desavenencias económicas y a partir de ese momento Llovio se mostró declarado enemigo de las políticas imperiales acusándole entre otras cosas en sus posteriores escritos de querer acabar con la libertad y salud de Italia. El siguiente historiador llamado a cometer la tarea de elaborar la crónica del emperador fue Juan Ginés de Sepúlveda humanista al que Carlos conoció después de la campaña de Túnez y que decidió reclutar tras la lectura de su exhortación de la guerra contra los turcos en ella se describía al propio emperador como un imperador avalado por la providencia el nombramiento le llegó a Sandoval en 1536 y todo indica según la opinión del principal estudioso de este cronista Baltasar IV que con el paso del tiempo Sepúlveda también fue perdiendo el interés por escribir su principal encargo que al parecer terminó en 1563 aunque siguió retocándolo hasta 1573 este libro en su redacción poco a poco pasó de ser una historia personal del emperador a ser una historia de España como lo indica el propio autor en su inicio cuando confiesa voy a escribir la historia de las hazañas realizadas en esta época por Carlos rey de España y asimismo emperador de los romanos y por los españoles y es igualmente elocuente que a continuación incluyera una laudatio España en lugar de introducir una genealogía del emperador o al menos una descripción de sus atributos al final Felipe II nunca dio el visto bueno para que esta historia de su padre se publicara y el manuscrito permaneció archivado hasta que la Real Academia de la Historia lo editó y lo publicó en 1780 como parte de los esfuerzos de la institución por recuperar los capítulos más destacados de la historia de España en vista de las dilaciones de Sepúlveda el emperador en 1546 nombró a un nuevo cronista Bernabé de Busto filólogo y clérigo extremeño que trabajaba como capellán en Madrid pidiéndole específicamente que hiciera una obra redactada en castellano pero poco después en 1548 también hizo el mismo encargo a Pedro Mesía al que he mencionado hace un momento y que tras su historia imperial y cesarea se propuso redactar la historia del emperador Carlos V coincidiendo con la reciente victoria de Milberg Mesía en menos de tres años consiguió componer una narración que abarcaba los doce primeros años del reinado de Carlos en relación con el trabajo de Guevara o de Sepúlveda su eficiencia resultó prodigiosa pero es verdad que muy poco original por último la historia de los logros en Indias quedó cubierta con Gonzalo Fernández de Oviedo que se postuló al cargo de cronista muy temprano en 1524 cuando presentó al emperador una copia de su historia natural de las Indias pero no logró el puesto y de nuevo lo hizo en 1532 esta vez con algo más de fortuna porque sin llegar a alcanzar el oficio deseado sí que se le asignó un estipendio con el que tres años más tarde publicó su historia general y natural de las Indias el primer trabajo omnicomprensivo de las realizaciones de los españoles en el nuevo mundo pues bien según lo visto hasta aquí se puede comprobar que la elaboración de la crónica imperial en la que la imagen canónica de Carlos debía quedar trazada a partir de los hechos que protagonizó parecía exceder las capacidades de un individuo concreto por eso muy pronto pasó a ser una empresa de colaboración entre varios oficiales secretarios e incluso hombres de armas que solían acompañar al emperador y al propio cronista de turno había también redactores de discursos archiveros y bibliotecarios que guardaban los papeles que necesitaban los cronistas para escribir su trabajo la coordinación y dirección de esta empresa recayó inicialmente en Gatinara el canciller imperial y en la tía de Carlos en Margarita de Austria pero tras la muerte de ambos en 1530 esta maquinaria esta estructura se paraliza temporalmente hasta que María de Austria la nueva regente de los Países Bajos y Antoine Paguenot de Grambel le pusieron de nuevo en marcha por ejemplo tras la decisiva victoria sobre la liga desvalcada en Milberg acometieron los famosos encargos artísticos de los que les hablarán aquí a Tiziano y a León Leoni pero al tiempo se publicó en 1548 el comentario de la guerra de Alemania de Carlos V escrito por Ávila y Zúñiga una obra que fue inmediatamente traducida al italiano y publicada en primer lugar en esa lengua para hacerlo después en francés en inglés en alemán en latín y en la que Carlos aparece nada menos que como una nueva versión mejorada del emperador Carlos Magno siguiendo el modelo del relato de la conquista de la Galia por Julio César incluso se calcaban las palabras pronunciadas por éste ante el senado de Roma tras su victoria en Zela en el año 46 antes de Cristo terminando el relato con la cita vine vi y Dios venció no obstante a pesar de todos estos esfuerzos historiográficos al final Carlos V consideró necesario escribir o dictar unas memorias que justificasen sus acciones y defendiesen sus políticas para lograr literalmente que su fama en nombre quedase claro y glorioso comenzó esta tarea en 1550 no sin recelos y con el auxilio de su ayuda de campo Guillaume Van Mal mientras viajaba a bordo de un barco por el Rhin no era el primer monarca en hacerlo los modelos imperiales eran Julio César y sus comentarios Augusto y su res gestae y Marco Aurelio con sus meditaciones también Jaime I el conquistador lo había hecho con su gibre del Sveit incluso su abuelo paterno Maximiliano I que dictó su autobiografía y escribió dos romances semi-autobiográficos uno en prosa y otro en verso en este sentido la herencia en los usos también parecía que jugaba un papel trascendente en la construcción de la propia fama y quizá por eso Carlos V decidió imitar a algunos de sus más destacados predecesores con la redacción de esas memorias sin embargo aquel manuscrito de 92 páginas que cubrían el periodo entre 1513 y 1550 se mantuvo en secreto probablemente por temor a que fuera considerado un ejercicio de vanidad que el emperador siempre negó ante todo parecía ser la versión de su particular espejo de príncipes en el que se presentaba como modelo de gobernante al tiempo que encargaba a su sucesor a Felipe II que no publicase la obra hasta una fecha futura sin esclarecer exactamente cuándo junto a los cronistas que unas veces permanecieron en la corte imperial siempre itinerante y otras veces temporalmente retirados de ella convivieron otra serie de hombres de letras a los que he aludido hace un momento y de los que me voy a ocupar un poquito más personajes de la alta administración diplomáticos o militares que formaron parte de esa maquinaria de la que hablaba y que además de desempeñar su oficio también contribuyeron a cincelar con palabras la imagen del emperador en vida por ejemplo en la corte de Granada coincidieron junto al cronista Pedro Mártir de Anglería del que he hablado antes el humanista Juan de Valdés Lucio Marineo Sículo Baltasar de Castiglione y el embajador de Venecia Andrea Navallero buen poeta y gran imitador de los clásicos grecolatinos fue en ese círculo que simpatizaba con las corrientes filosóficas neoplatónicas cuando se produjo la definitiva asimilación de las formas poéticas italianizantes con el endecasílabo y el soneto a la cabeza el petrarquismo neoplatónico nació en la corte de Carlos V y en ese ambiente es en el que se anima al poeta soldado y diplomático Juan Boscan a traducir el cortesano de Castiglione y a seguir por las huellas de la nueva poética el propio Boscan cuenta el episodio tantas veces repetido en el que hallándose en los jardines del generalife estando dice él con el navallero tratando con él en cosas de ingenio y de letras me dijo por qué no probaba en lengua castellana sonetos y otras artes de trovas usadas por los buenos autores de Italia y no solamente me lo dijo así livianamente más aún me rogó que lo hiciera y así comencé a atentar este género de verso en el cual hallé alguna dificultad por ser muy artificioso y tener muchas particularidades diferentes del nuestro pero fui poco a poco metiéndome con calor en ello más esto no bastará hacerme pasar muy adelante si Garcilaso con su juicio no me confirmara en esta mi demanda y así alabándome muchas veces este propósito y acabándome de aprobar con su ejemplo porque quiso él también llevar este camino al cabo me hizo ocupar mis ratos en esto más fundadamente por tanto junto a Boscan y a Garcilaso de la Vega estos dos poetas soldados aparece el tercer poeta soldado Hernando de Acuña a quien el emperador le encomendó importantes misiones militares y diplomáticas en Italia y Alemania fue de entre los poetas soldados el que vivió y estuvo más cerca del emperador y durante más tiempo Carlos le pidió colaboración para volcar en verso castellano le chevalier de Olivier de la Marche que el propio emperador había traducido al español pero sobre todo ha pasado a la historia por un memorable soneto en el que plasmó con una preciosa capacidad de síntesis los ideales políticos religiosos y militares imperiales configurando la mejor síntesis poética renacentista de la imagen áulica de Carlos en los dos primeros cuartetos de ese soneto ya se acerca señor o es ya llegada la era gloriosa en que promete el cielo una grey y un pastor solo en el suelo por suerte a vuestros tiempos reservada ya tan alto principio en tal jornada os muestra el fin de vuestro santo celo y anuncia al mundo para más consuelo un monarca un imperio y una espada también dentro del mismo círculo cortesano de aristócratas humanistas brilló con luz propia Diego Hurtado de Mendoza embajador en la corte de Inglaterra en Venecia y en Roma donde defendió la política del emperador frente al papado como poeta fluctuó entre la tradición y la innovación petrarquista alternando con poemas de cariz popular y con la fábula mitológica y según varias teorías pudo ser uno de los firmes candidatos a sostener la autoría del lazarillo de Tormes pero como persona participante en la configuración de la imagen imperial ayudó por encargo de Margarita de Austria y del cardenal Gran Vela al cronista Ávila Izúñica en la redacción de la obra Comentarios de las guerras de Carlos V en Alemania de su apego por el género historia dio testimonio una vez había fallecido el emperador al redactar la obra titulada Guerra de Granada hecha por el rey de España Felipe II que narraba la sublevación de los moriscos entre 1568 y 1570 y que no se dio a la imprenta hasta el siglo XVII embajador también fue Luis de Ávila Izúñiga le he citado ya alguna vez lo fue en Roma y acompañó al emperador en la campaña de Túnez en la batalla de Milber razón por la que fue la persona más adecuada para poder redactar ese comentario de la guerra de Alemania que tuvo tanto éxito y se volcó a tantos idiomas fue además el que sugirió al emperador Juste como ciudad de retiro otro de los profesionales letrados pertenecientes al círculo cortesano de Carlos V y muñidor de su fama e imagen fue el secretario de cartas latinas Alfonso de Valdés el gran apoyo político de este humanista conquense gran admirador de Erasmo fue Mercurio Gatinara Valdés que actuó en varias ocasiones como mediador con los protestantes en nombre del emperador logró crear con su prosa elegante y combativa una imagen extraordinariamente atractiva de Carlos V mientras proyectaba el modelo ideal de caballero renacentista y cristiano en su obra Diálogo de las cosas acaecidas en Roma presentaba el saqueo como un hecho providencial y eximía de culpa al emperador señalando como responsable del desastre romano a la jerarquía eclesiástica y al papa por desempeñar mal su oficio una postura que volvió a adoptar en su obra más conocida el diálogo de Mercurio y Carón en la que defendía apasionadamente a Carlos y justificaba desde un punto de vista histórico y diplomático la guerra imperial Valdés también formó parte de esa maquinaria histórico-propagandística de Carlos V en concreto como ya he dicho al principio escribió el relato oficial de la batalla de Pavia por encargo directo de Gatinara un trance que calificó como una victoria milagrosa el relato fue publicado con el título de Relaciones de las Nuevas de Italia pero además de los cronistas además de los hombres de letras pertenecientes al estrecho círculo cortesano del emperador que asumieron como una de sus tareas configurar fabricar la fama de Carlos V se puede constatar un curioso trasvase de algunas de las noticias proporcionadas por los relatos históricos a la literatura y en concreto la literatura de ficción una literatura en la que no sólo se reflejaban los ideales colectivos de una época que también sino que de forma más o menos programada se adoptaron se transmitieron detalles de la imagen del emperador que habían sido prefigurados por los encargados de elaborar su discurso áulico en este sentido las novelas de caballerías el teatro y la novela picaresca ayudaron a conformar la imagen del rey la figura de Carlos pido perdón pero no he encontrado una fotografía que tuviera mejor difusión está tratada por ejemplo en los libros de caballerías un género que hundía sus raíces en la edad media pero que alcanzó un gran éxito en el reinado del emperador aficionado el propio Carlos a la lectura de estas obras y devoto de este libro de Olivier de la Marche Le Chevalier de Liberé como he dicho hizo una versión en español de esta obra y encargó más tarde Hernando de Acuña que elaborara su traducción a un poema en verso escrito en quintillas dobles y publicado en Amberes en 1553 sabemos que en este tipo de textos caballerescos se proponía un modelo de caballero que no estaba reñido con la espiritualidad interior y cuyos ritos resultaban altamente atractivos para los cortesanos del renacimiento todos estos relatos fantásticos siempre recogían la biografía ficticia de un caballero de alta alcurnia capaz de protagonizar hazañas y aventuras increíbles ambientadas en un pasado lejano fantástico y exótico el protagonista siempre era muy atractivo distinguido por su arrojo y bizarría fiel al rey y a su dama a quien dedicaba las hazañas era casi siempre además de guerrero y de caballero enamorado poeta y cantor en la corte de malinas carlos era caballero de la orden del toison de oro antes de cumplir un año y no cabe duda que se impregnó de este espíritu caballeresco desde el principio de su vida con respecto al género literario y pese a las tempranas y múltiples censuras sufridas sabemos que la expansión de este tipo de libros fue extraordinaria Martín de Riquer afirmó en su momento que de las 46 novelas de caballerías originales publicadas entre 1510 y 1602 36 vieron la luz en el periodo 1510-1551 es decir casi un 80% se redactaron durante el tiempo de vida y gobierno de Carlos V en esa ingente producción narrativa que llegaba a un público variado de nobleza en todos sus estadios de letrados gentes de armas y de burguesía urbana Carlos V se convirtió por ejemplo en un personaje de Belianís de Grecia en el que aparece junto a Francisco I y a Solimán el Magnífico en el capítulo 23 del libro III en una especie de visión alegórica que la diosa Juno suscitaba ante la princesa Florisbella esposa del héroe protagonista otras veces encontramos en sus argumentos referencias más o menos indirectas a las cuestiones políticas más debatidas en los inicios del reinado del propio Carlos como puede ser la gobernación de los reinos peninsulares que el emperador debió conjugar con los continuos viajes y ausencias que le mantenían alejado de Castilla Javier Guijarro estudioso del floriseo entresacó de esta obra el siguiente párrafo que protagoniza el propio el propio emperador dice entró en un día con ellos en una sala y habló de esta manera muy honrados amigos sebasallos yo acordé haceros venir a este lugar para que juntamente supiése que es mi voluntad que es buena para con vosotros y es deciros que yo no tengo de morar en esta tierra porque antes que viniese a ella tenía determinado hacer mi reposo en otra parte y si de esta manera queréis que yo tenga vuestro cargo haré lo que mejor me pareciere para que en mi ausencia seáis muy bien gobernados y defendidos volvió donde estaban los procuradores y todos le dijeron que aquellas sus villas le habían tomado por señor y que así lo tenían en presencia y en ausencia a él y a cuantos viniesen de él y mucho holgó floriseo en ver la lealtad firme de sus vasallos pero en los libros de caballerías no encontramos tan solo propuestas más o menos encubiertas de solución a problemas políticos candentes vividos antes o después por el emperador lo que se adivina entre los parlamentos o acciones de estas páginas caballerescas con notable frecuencia es que las arriesgadas hazañas de los ejércitos imperiales y de sus soldados sirvieron incluso de punto de comparación para las de los caballeros andantes no es casualidad que francisco de enciso y zárate en el prólogo a su florambel de lucea aluda a las campañas de carlos quinto no solo equiparándolas a las que relata en su obra de ficción sino resaltándolas por encima de las de sus imaginados caballeros y por eso dice en el prólogo bien sé yo que no faltará en esta obra lo que en todas las otras de su calidad que es persona que juzgue su estilo y mi intención diciendo que me he ejercitado en cosas profanas que parecen más fabulosas que verdaderas en lo cual a mi ver no tendrán razón porque si queremos mirar las cosas que en realidad de verdad en los tiempos pasados acaestieron y las que en los de ahora de cada día vemos conoceremos claramente que al parecer parecen más duras de creer que muchas de las que en este libro se escriben y alude a continuación un poco más adelante por ejemplo fue ver aquella feroz y descomunal batalla de pavía y tan sangrienta por la multitud de gentes que en ella murieron que a manera de decir pasó ayer donde un ejército de tan pocos españoles con tan heroico y nunca visto esfuerzo acometió a tan poderoso príncipe y por su persona a tan valeroso como lo es el rey Francisco de Francia que de presente reina además de estos relatos fantásticos de los libros de caballerías en el teatro de corte también escrito en el propio tiempo de Carlos encontramos referencias y retratos del propio emperador uno de estos dramaturgos coetáneos es el portugués Gil Vicente que escribe sus obras para que se representen en la corte de Lisboa pero que escribió tanto en portugués como en castellano cuando menciona en su teatro a Carlos V en los argumentos lo retrata como vencedor heroico digno heredero de las hazañas de la antigüedad y volvemos al modelo del que hemos estado hablando desde el principio lo hace por ejemplo en el auto da fama en el que afirma que en nuestro tiempo ha vencido cuantos quiso sojuzgar por la tierra y por la mal es muy alto su partido los campos italianos las cercas napolitanas y las naciones cristianas cuentan sus hechos romanos en esa misma línea de héroe romano queda de nuevo retratado en el templo de Apolo en la obra templo de Apolo o en Mofina Mendes donde se le nombra Carlos César al tiempo que se recuerda otra vez el prendimiento del rey de Francia Francisco I y sobre todo la lucha que se considera gloriosa contra el turco no cabe duda que dramaturgos como Gil Vicente contemporáneos ambos del emperador tuvieron siempre presente la cuestión del decoro cuando trataron la figura de Carlos V es decir adecuaron la representación a una serie de convenciones que difundían los conceptos de dignidad majestad o ejemplo de modo que no hubo posibilidad de abordar la imagen del monarca fuera de ese modelo la culminación de esta aparición de Carlos V en obras de ficción escritas durante su vida es seguramente y me salto muchas cosas la mención que se hace de él en el lazarillo si bien en este caso se atisba un cierto aire irónico pues la mención aparece en el capítulo 7 cuando Lázaro por fin ha prosperado a costa de admitir una situación familiar no muy digna que consolidó con su matrimonio y así dice el propio Lázaro y esto fue es decir está contando que él ha podido consolidar su situación y esto mismo fue el mismo año que nuestro victorioso emperador en esta insigne ciudad de Toledo entró y tuvo en ella cortes y se hicieron grandes regocijos como vuestra merced habrá oído pues en este tiempo estaba en mi prosperidad y en la cumbre de toda mi buena fortuna la relación que se establece entre la prosperidad y la cumbre de toda fortuna del lazarillo con la entrada del emperador a Toledo resulta ciertamente irónica porque el emperador llega a la ciudad imperial solo dos años antes de su retiro notablemente vencido mientras Lázaro ha conseguido un cierto acomodo social a costa de su honra pero por encima de esta ironía muy sutil cuando repasamos las obras de teatro o los poemas en los que se describen retratos áulicos de Carlos V escritos tras su desaparición el tono que encontramos es parecido a lo largo del tiempo y admite pocas variaciones los conceptos esenciales relacionados con Carlos V siguieron siendo la memoria digna el ejemplo y el respeto durante la segunda mitad del siglo XVI y todo el XVII fue el emperador quien se considera el principal punto de referencia y un auténtico modelo de príncipe cuya vida y virtudes personales y políticas eran dignas de emulación eso resultaba especialmente pertinente en una monarquía que lo tenía como antecesor este hecho enlazaba con el concepto de linaje político en su sentido más profundo es decir en el de una continuidad familiar en el poder que no se justificaba solo por su tradición sanguínea sino que también y sobre todo lo hacía por la perseverancia en una serie de atributos que heredados del emperador se hallaban presentes en sus continuadores dándoles legitimidad muchas gracias aplausos 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 aplausos